1, 2, 3 BBVA, únete a lo simple, presenta Más vale tarde Ocurrieron este fin de semana Aquí, en la calle Fanor Velasco En el número 40 Buenas noches Álvaro, buenas noches señora y señora en su casa Buenas noches Veluz Estás en Santiago Centro Entendemos que estás en las inmediaciones de la discoteca Tsunami Que dio a hablar por el valeo que sufrió el ciudadano de 32 años, Patricio Cabrera Nos informará sobre ese particular Y tengo entendido que ocurrió algo con respecto a la discoteca ¿No? En horas de esta tarde Así es, a las 20 horas de hoy la Municipalidad de Santiago decretó La clausura, como pueden ver en el letrero que está a mis espaldas de este lugar Donde se vivieron horas de horror, terror, pero también de indiferencia En las imágenes vemos como muchos quedamos impactados al ver las noticias Porque un hombre de 32 años que tú bien identificabas Álvaro como Patricio Cabrera De 32 años, recibió una bala en su cabeza Aún no está claro, Carabineros realizó una investigación Para determinar si efectivamente fue baleado el interior de esta discoteca O en las afueras de esta conmoción entre los vecinos Que ya habían reclamado por los hechos que se suscitan Luego de las juergas de las fiestas que se realizan acá Y vamos a revisar precisamente Una nota que nos habla del entorno, de lo que ha sucedido De las peleas callejeras y de lo que se produce en una noche de discoteca Precisamente en este lugar Era raro ver que un joven curado Se batiera con cuatro o cinco tipos Y ningún problema Le pegaron, después volvieron a... Él volvió al ataque y le volvieron a pegar Un impresionante nivel de violencia Los vecinos de calle Manor Velasco en Santiago Han decidido registrar con celulares y cámaras de video Para demostrar lo que ocurre casi todos los días Afuera de la discoteca Tsunami Enclavada en medio de un sector netamente residencial y de oficinas Es que aquí no se puede dormir, no se puede vivir La mugre que hay aquí La gente no tiene respeto por nada Por nada, por nada Peleas Desorden Porrachera Venta De droga Niños que son de colegio Salen curados Y dicen que no pueden tomar el trago Y yo no sé de qué se curan Y el hecho más grave y reciente ocurrió el sábado pasado Cuando un joven fue baleado al salir de la discoteca Supuestamente por las personas que viajan en este auto De milagro, Patricio Cabrera Atenas, de 32 años Está fuera de riesgo vital La bala le habría rozado su cráneo Él es un niño fuerte De un balazo en la cabeza Salvarse de eso es un milagro De martes a sábado a la discotec llegan muchos estudiantes Y por la noche predominan los extranjeros entre dominicanos, colombianos y peruanos Los habitantes del sector se han organizado Y juntaron más de 50 firmas para que la municipalidad Les entregue una solución al problema Que para ellos es una sola Que la clausuren ¿Por qué? Porque para eso hemos tenido dos muertes ¿Ya? Vamos a tener, imagínense A balazo ¿Ya? Y balazos al aire Y uno viene llegando Entonces, ¿qué seguridad tenemos? La indignación de los vecinos por la violencia fuera de esta discoteca Los llevó a grabar lo que ahí ocurre Estas son las interrogantes, Álvaro Señora, señor ¿Usted que tiene hijo que se preocupa porque su hijo sale a bailar? ¿Qué medidas se toman? ¿Qué sucedió en este caso? Si efectivamente, Patricio, el joven que resultó herido Fue al interior de la discoteca Fue aquí afuera Se está investigando Pero esta noche, más vale tarde Tenemos la versión de los dueños Y el administrador particularmente De esta discoteca Con quienes vamos a conversar en vivo y en directo Son las 12.24 Está con nosotros Oscar Canelo Y Beato Manzueta Gracias por estar aquí Oscar, queremos escuchar y agradecerte ante todo Estar aquí afuera de tu discoteca Que ha sido clausurada esta noche a las 20 horas ¿Qué sucedió exactamente? ¿Cuál es tu versión de los hechos? Este joven que cae aquí herido por un balazo de su cabeza Fíjate, nosotros realmente fue un hecho lamentable En la cual no somos responsables de esa situación Fue fuera de nuestro negocio Fue a varios metros de nuestro negocio En la cual algo que suceda Dentro de nuestro negocio Nosotros somos responsables Alguien pasó en un auto En la información que tenemos Le disparó y se fue Entonces el joven cayó Nosotros inmediatamente se nos informó Llamamos a los carabineros Llamamos a ambulancias Esas cosas Porque fue cerca Como ciudadanos Como seres humanos lo hicimos Pero nosotros no somos responsables A ese tipo de hechos Ni tampoco lo apoyamos ¿En cuanto tanto tienes una discoteca Que trabaja con gente Por la cual se paga una entrada Que tiene, me imagino Tienen seguridad en este lugar Porque se sabe que un hombre armado Hirió a un cliente Porque esta persona que caería Fue cliente de esta discoteca Esa noche ¿No hay ahí un grado de responsabilidad Por el manejo de público Por el recibo de entrada Por participación? Lo que pasa es que todo el que entra A nuestro negocio Es revisado ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos aquí Seguridad Nosotros tenemos guardia de seguridad Que se encarga de mantener siempre El orden, la seguridad Y cada persona que entra Aquí es revisado totalmente ¿Dónde estabas tú En el momento en que se produce esto? A las 5 de la mañana Sale este hombre Que resulta con una bala en su cabeza Mira, yo no estaba acá Venía, caminó al negocio Inmediatamente nos llamaron Inmediatamente asistir Eso es Fanur, ¿tú estabas? Perdón Efectivamente Mira, yo cuando Inmediatamente pasa este percance Este problema Nosotros como ya los renteros Ocal Llamamos a la policía Llamamos a la ambulancia Nos pusimos en contacto Y le dimos los primeros auxilios Colaboramos con él Esta situación que pasa No estaba sin la mano de nosotros No una situación que podíamos nosotros Solucionarla Porque la persona Que está herida Si es un cliente Que está bien interior Pero la persona que lo hiere Viene en un auto Se para y lo hiere ¿No? Nosotros Hacemos todos nuestros empeños Todos nuestros esfuerzos Con los vecinos No son todos los vecinos Que hablan en contra Nosotros usan mucho Lo que hablan a favor Porque reconocen el esfuerzo Y el trabajo Que nosotros hemos hecho Para colaborar Con la tranquilidad Ahora Si nosotros hemos fallado En algo Nosotros lo que le pedimos A la comunidad Que se acerquen a nosotros Que dialoguen Que nosotros Los que estén a nuestras manos Lo solucionamos Pero el tema Esta calle solitaria Hay cosas que no están En nuestras manos Ahora mismo Se puede producir Cualquier tema Cualquier problema Y se lo achacan A la discoteca Todas las cosas Que suceden En el entorno De esta calle Los problemas son de nosotros No son de nosotros Adelante Álvaro Si, quería preguntarle Justamente a Beato Oscar Gracias por este contacto Con Más Vale Tarde Preguntarle Si dentro de las posibilidades Dado algunos reclamos Que habían Y firmas Que se juntaron En el lugar Y el hecho Que se le achaca En la discoteca Todos los males Que ocurran en el sector Si consultaron La posibilidad De haber contratado Guardias de seguridad Que estuviesen En las afueras Precisamente Después de las 4 5 de la mañana Para evitar Lo que ocurrió Con este joven Si, efectivamente Nosotros Nosotros pagamos 2 y 3 guardias Que son los que están afuera Cuando le dañan la puerta Pintura Que a veces No es responsabilidad local También se la pintamos Todo lo que nosotros Le hemos prometido A la comunidad Siempre lo hemos hecho A pesar de que Esta calle No es muy residente Son pocos los residentes Avistan más oficinas Pero lo que hay También se merece Estar tranquilo Y tener tranquilidad Jamás No hemos tenido El acercamiento De ellos Que no han dicho Que estamos Lento con nosotros O algo Te quiero invitar A escuchar a ti Oscar también Que representan A la discoteca Esta noche Y a ustedes En la casa Álvaro Hablamos con los vecinos Esos vecinos Que tú dices Que no los has visto Hablaron con las cámaras De Más Vale Tarde Y aquí está lo que dijeron Yo creo que Cualquier Nadie va a querer Porque tú mismo Si tú vives acá No vas a querer Una discoteca Que cuando estás durmiendo Empiezan a sonar los virus Como que estés temblando La verdad es que Yo pienso Que es una medida tardía Y de verdad Un poco insuficiente Porque entiendo Que estas clausuras Ya sucedieron Otras veces Son momentáneas Básicamente Aquí el problema De fondo Es que Este lugar Está ubicado En un lugar Residencial Bueno Un uso De suelo mixto Básicamente Pero un lugar Residencial Predominantemente A menos de 100 metros De un colegio Aquí se escucha De todo Hay tráfico En definitiva Es un foco De delincuencia Clarísimo Ojalá esto se cierre Yo vivo aquí Del año 85 Y nunca había visto Estas cosas Que han pasado ahora Desde que está Esta gente Es una cosa Atroz Atroz No se puede vivir Ni en la mañana Ni en la tarde Ni en la noche Porque empiezan Desde las 11 de la mañana Cuando llegan Los jóvenes De las universidades Y de los institutos Ahí empiezan Ya las riñas Las groserías Se tiene sexo Se tiene Orinan Aquí Aquí en la esquina Aquí en la esquina En la puerta De la casa de ahí La señora Tiene que vivir Lavando con cloro Es espantoso Sí Belus Si estamos en contacto Con Oscar Y con Fanor El propietario Y el administrador Respectivamente De la discoteca Tsunami Que a las 8 de esta tarde Fue clausurada Quería preguntarle Belus A través tuyo Por tu intermedio ¿Cómo califican ellos La clausura entonces Dada los testimonios De los vecinos De algunos Por lo menos Que dicen Estar de acuerdo Con la media Mira Con el hecho De que dicen Que esto es una zona Residencial No es así Si te pones a ver El 80% De los que están acá Son empresas Son negocios O sea No es como están diciendo Y con el tema Que dicen De venta de droga Que nosotros Descartamos absolutamente En nuestro conocimiento Porque nosotros Yo como al frente Que paso el 90% Del tiempo acá Jamás evito Una irregularidad Que tenga que ver Con lo que llaman Droga Y desorden Es decir Reconocemos Que en algún momento Han habido Pequeños returios Entre personas Que es algo normal Como pase en un restaurante Como pase en una farmacia Como es pasada En bastantes lugares Pero En el momento Ni la municipalidad Ni carabineros de Chile Tienen Nada registrado Que tenga que ver Con esos cimientos Que dicen Que pasan a diario En este momento Te pregunta Álvaro Respecto de la clausura Álvarito adelante Si acaso Si acaso La considera Entonces Injusta La clausura Y por otra parte Aprovecho De agregar Una segunda pregunta En algunos De los testimonios Se señala Que hay un establecimiento Educacional A menos de 100 metros ¿Es eso posible? Dada la normativa vigente No, mira Nosotros tenemos Entendido No tenemos A menos De 100 metros Reconociendo Que la patente Y los permisos Que hasta el momento Lo tenemos al día Es lo que nos indina Porque no se No clausuran Injustamente ¿Por qué? Porque nosotros Toda nuestra documentación Hasta el momento Se encuentran al día Se produjo Un diturbio Que no estabas En la mano De nosotros ¿Por qué? Porque la persona Llega Y dispara Entonces Yo creo que Antes de clasurarnos Debió de haberse Investigado Porque en este momento Se están quedando Más de 25 familias Que trabajan Que mantienen Sus hijos Que pagan Sus educaciones De este local Que ahorita mismo 50 cesantes Porque solamente Se ven las 7 a 10 personas Que reclaman Pero ¿Dónde quedan Las 25 personas Que también se alimentan Y sobreviven En su hogar De este lugar? Sí, Beato Te quería preguntar Justamente ¿Qué carácter Tiene esta clausura? ¿Es temporal? ¿En qué condiciones Se clausuró? Hasta el momento No tenemos Lo mayor Es antecedente Porque nos dimos cuenta Hoy en la tarde Cuando llegamos Que llegó la municipalidad Y nos clausuró Mañana Mis abogados Se pondrán en contacto Con la municipalidad En el cual Vamos a reclamar Hasta las últimas Consecuencias Nuestro derecho Porque reconocemos Que es ilegal Porque no El incidente No pasó dentro Pasa afuera Y si no pasó dentro Y contamos Con todas Nuestras documentaciones Al día Creo que no había Motivo Ni razones De clausura Nosotros invitamos A todos los vecinos También a la municipalidad Que sin algo Nosotros hemos fallado Pues tratemos De solucionarlo Porque somos muchos Los que estamos afectados Ellos han afectado Algunos de ellos Supuestamente Por la bulla Pero no estamos afectando Es responsables En las noches En las noches de carrete De estar atento A lo que pasa Adelante Álvaro Buenas noches señor Buenas noches señor ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No Pero es una estrella Sí O sea Transformado en estrella Primero en la televisión Era todo un académico Serio Después Una estrella de televisión Seria Y después Era un candidato presidencial Serio Nos referimos A Franco Parisi Que nos acompaña Esta noche En Más Valetar Muchísimas gracias Por acompañarnos Franco Gracias Hay mucha expectación Le voy a decir Que yo me enteré Por Twitter Anoche Que usted venía A Más Valetar Ah mira Me enteré por usted Por la red De apoyo No hicimos contacto El día viernes Si no me equivoco Así que Exactamente Para que vea Franco muchas gracias Por estar acá Y espero que sea Una conversación Que le hace honor A su nombre Que sea franca Sincera y abierta Nosotros Estamos empezando Estas conversaciones Con un Formato plebiscitario Ok Si O no Ah eso es difícil Para un form académico Ya Pero vamos Vamos a poner el empeño O para un político Puede decir Si y no al mismo tiempo Acuérdate Yo soy profe Y quiero ser presidente No político Tú trataste de ser político Y no te gustó Las dos cosas al mismo tiempo No funcionan Si o no Ya Veamos Después profundizamos Tenemos un programa por delante Dijimos Bienvenidos a Más Vale Tarde Bienvenidos a Más Vale Tarde Franco La primera pregunta ¿Tú vas a pasar la segunda vuelta En noviembre? Si Ah ya Los políticos más poderosos Te miran en menos Cada vez menos Chuta ¿Se acepta? Pero ¿Sabes lo que pasa? Es que ha ido evolucionando Voy a dividirla en dos Al principio Los políticos más poderosos Te miraban en menos Si Y ahora los políticos más poderosos Te miran en menos No Ya Es que Es que este es un continuo Está bien Está bien Si te digo para profundizar Y tú eres Ahora soy franco Y cuando pasa la segunda vuelta voy a ser franquito Franquito ¿Te acuerdas? Ahí va la legal Ahí va como ¿Te acuerdas que cuando asumió Piñera era Tatán? Sí, claro Y ahora mejor no lo metemos No, cualquier cosa ¿Te acuerdas? ¿Y tú eres un político? ¿Te acuerdas? No, yo soy un profesor Yo soy un profesor ¿Eres populista? ¿Populista? Reformulo ¿Se ha dicho de ti que eres un populista? Sí Pero están equivocados Te voy a preguntar ¿Están equivocados? Están equivocados Mira Si decir que bajar la tasa de interés es populismo Bueno, entonces soy populista Ok Si decir que hay que cobrar el impuesto específico a los combustibles Solamente a los taxistas Y colectiveros Y no a las mineras Yo digo que hay que cobrarle a las mineras Entonces soy populista Ya, ok ¿Conoces el caso de algún país que haya alcanzado el desarrollo con presidentes alejados de los partidos políticos? No No Vaclav Havel probablemente En Sipo Vaclav Havel probablemente después de la transición Bueno, pero si me ocurrió a mí ¿Los medios de comunicación te hacen bullying? No, lo que pasa es que En esencia no Ellos tienen que ser financiados ¿No nos olvidamos de las reglas? Aquí tenemos una constitución en Más Vale Tarde ¿Lo invitamos a seguir el camino institucional, Franco Parisi? No No ¿Cuál era la pregunta al final? Si me hacían bullying los medios de comunicación No No ¿A tus colegas economistas les da vergüenza aparecer hoy día junto a Franco Parisi? No No ¿Soñaste con ser presidente desde niño? Sí 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 Eso da para largo, ¿eh? Sí Sí Da para largo Pero es verdad Ya no tenemos 20 años, veo bonito tener un sueño de niño Ha pasado mucho tiempo ya ¿Eres más de derecha que de izquierda? No ¿Fuiste rector de un instituto que lucró con la educación superior? No, no lucró ¿A los poderosos de Chile les conviene que Franco Parisi sea el próximo presidente? Para nada ¿Era? No Ellos están muy nerviosos, son los más nerviosos Todo bien dentro de todo, ¿eh? En el formato medicitario Me costó Ha habido más indisciplina en otros casos ¿Ah, sí? Sí, pero es muy difícil Lo que sí vamos a hacer entonces, tratando de profundizar, que es lo que vamos a empezar a hacer aquí, más vale tarde, es ver la siguiente nota de nuestro siguiente invitado Franco, ahora puede mirar o para allá o a donde quede Veamos la nota Dicen que va creciendo como espuma y que hasta en la moneda estarían preocupados Se trata de Franco Aldo Parisi, el economista que quiere ser presidente de Chile Si no fuera por el caso La Polar, Franco Parisi seguramente hoy seguiría haciendo clases y no estaría en la carrera por llegar a la moneda Luego del escándalo, Franco fue invitado a cuanto programa de radio y televisión para hablar de los abusos del retail contra la gente Con un lenguaje distinto al resto de los economistas, más cercano a la gente, se fue haciendo un nombre Sus consejos iban desde los fondos de pensiones hasta las energías renovables caseras Junto a su hermano Antonino, también economista, llegaron a tener dos programas de televisión Así fue que después de mucho pensarlo, bueno, tampoco lo pensó tanto Se transformó en candidato presidencial Algunos no lo tomaron en serio De hecho, otros aún no lo toman en serio Pero ¿Quién es Franco Parisi? Franco Parisi tiene 45 años, tiene tres hijos, divorciado y actualmente tiene polola Como si fuera un cliché histórico, Franco Parisi estudió en el emblemático Instituto Nacional Desde donde ya han salido una tracalada de presidentes Desde muy chico, su padre Antonino Parisi le enseñó cómo funcionaba el mundo de las finanzas y los negocios Franco, a muy corta edad, dejó de pedir juguetes por dinero Mi abuela, que hoy en día tiene 90 años, desde siempre nos cantaba y nos decía Que una gitana le había visto la suerte y le había dicho que iba a tener un nieto presidente Lo más probable es que sea por franquito Yo creo que el que lo ha hecho mejor de los tres ha sido Franco Él fue el que primero se compró su auto El que primero se compró su departamento siendo soltero Siendo estar recién recibido Yo creo que lo ha hecho bien él Y eso en gran parte por las enseñanzas que nos han dado Tanto mi padre como mi madre Por eso decidió estudiar ingeniería comercial en la Universidad de Chile Más tarde se dedicó a la docencia y fue su aparición en los medios Lo que lo transformó en un personaje público En pocos meses se ha convertido en una carta presidencial para miles de chilenos Así lo confirman varias encuestas En el último sondeo presidencial de la segunda y la Universidad del Desarrollo Aparece con un 6% Y en la encuesta de junio de la SER Ocupa el quinto lugar entre los políticos con más futuro ¿Pero qué será lo que tiene París y qué atrae a tanta gente? Yo quiero cambiar la educación Quiero una educación pública gratuita Especialmente en regiones No se puede ser desarrollado Si tiene una mala instrucción de ingresos Mala instrucción del poder Y mala instrucción de la autoridad El problema está que el gobierno para este año Va a tener más de 3.000 millones de dólares En Chile no deberían existir pobres extremos Franco, si tiene sus ideas sociales Es porque nosotros también estuvimos abajo Y nosotros veíamos el esfuerzo de nuestros padres Y valorábamos todo eso Porque aunque digan que él alcanza solo para ser un presidente de Quixania O no tenga la tribuna de otros candidatos Franco Parisi es el candidato cool de estas elecciones Y en poco más de un año Ha logrado un capital político Que ya se quisieran algunos Tenemos que ser y tener Autoridades optimistas No autoridades mamonas Ustedes no son mamones, hombre ¿Para qué eligen mamones, entonces? Está bueno, está bueno Está bueno, está bueno Vamos a jugar para la franja ¿Tú nunca has sido papón? No Nunca he sido ¿Nunca? No, siempre fue agrandado ¿Apegado al papá, sí? Muy a papá A papá, sí De hecho, me creaba conflicto con mi mamá Porque yo cuando estaba estudiando afuera Yo llamaba a escondida a mi papá Para que mi mamá no se diera cuenta Es que mi papá es mi héroe A ver, espérate, espérate, espérate Usted iba a estudiar ¿Tu mamá es dueña de casa? No, no, no Mi mamá es contador Contador Contador, auditor Tiene su oficina ¿Los dos trabajaban en ese momento? Sí, claro De tu infancia, estamos hablando de tu infancia Sí, claro De Franco Parisi De hecho, mi papá obligó a estudiar a mi madre Mi madre se va a enojar con esto Ella no era muy buena alumna Y la obligó Cuando quedó embarazada de mí Después que me tuvo Mi papá la detectaron una enfermedad Se tuvo que retirar del ejército en el año 67 Y obligó a mi mamá a estudiar en un colegio politécnico Sacó contador y después siguió estudiando ¿Y esto con el fin de que tu madre se desarrollara? ¿O era para que llevara recursos a la casa? Porque la idea era que mi papá podía morir A temprana edad Ah, mira, y el previsor hizo estudiar a tu madre La obligó ¿Y a ustedes de chiquititos les decía Si no se comen la comida No van a sacar el doctorado No van a sacar el doctorado Sí, era Y tú, fíjese O sea, ahí hay una Hay algo que tú heredas de quién En esas dos actitudes Tu madre que dice No, no, es que mi mamá es muy Muy trabajadora Es muy trabajadora y a su idea Pero mi padre es muy intelectual Muy inteligente ¿Te va a retar tu mamá después de esta conferencia? Después me va a retar porque Ella va a decirte que era buena alumna Madre querida, ¿cuál es mi cámara? La adoro Usted tiene una templanza única Pero no era buena alumna Era porfiada ¿Hablas con ella todos los días? Sí, casi todos los días ¿Con tu papá hablas? Con mi papá todos los días ¿Todos los días? Todos los días Pero mi mamá era tan porfiada Tan porfiada A mi papá le explicaba para las matemáticas No había por dónde No había Pero espérate un poco Porque ella es contadora Es contadora ¿Tú contratarías a tu madre como contadora? Ella es mi contadora No te puedo creer Ella es mi contadora Con el antecedente que esporfiaba las matemáticas Claro, lo bueno ahora es que no tengo ingreso Así que no tiene trabajo No, no trabajo mucho A mí me sacaron de todos los puestos de trabajo En julio del año pasado Así que ¿Y tú de chico querías ser presidente? Sí ¿Hay registros de eso en la historia familiar? ¿Todos se acuerdan de Franquito Que querías ser presidente? ¿O era tu secreto? No, no, no De hecho mi mejor amigo Francisco Gordo Que me está escuchando Él sabía desde niño Que yo quería serlo Que quería ser presidente Sí, sí ¿Lo contabais? Lo contaba Pero Así que muchos niños dicen Yo quiero jugar fútbol en la... Estábamos en dictadura No se podía Era como una estructura muy dada Bueno, pero Mi estructura era mental Instituto Nacional Escuela Militar Universidad de Chile Doctorado Decano, vice-decano Rector de la Chile Presidente de Chile Así estaba mapeado Sí, ese era el mapa Vamos a profundizar en esto Y en muchas de las respuestas Que nos dio al comienzo En esta estructura plebiscitaria Como por ejemplo Que a sus colegas economistas No, no les da vergüenza Por ejemplo Estar junto a Franco Barisi Pero si tengo un montón Claro Y cada vez menos Como decía la noche Parece como la espuma Estamos con Franco Barisi Y más vale tarde Vamos a ir a la pausa Y seguimos conversando Tenemos hashtag O dicho en español Para los oyentes hispanoparlantes Que están en nuestra sintonía Se dice etiqueta Parisi responde ¿Será cierto? ¿Qué estábamos hablando? Que siempre quisiste ser presidentes De que eras niña Siempre quisiste ser presidentes de niños Sí ¿Cómo te dabas cuenta tú? ¿Cómo lo expresabas? Ah, porque lo preguntó la profesora Cuando yo estaba en la Escuela Experimental Salvador San Fuente Lo preguntó la profesora La señora Hilda y la Vaca Esas profesoras lindas Que son Las generales Normalistas Normalistas, exactamente Tan lindas las señoras Y me tenía buena Yo sentía que me tenía buena ¿Qué edad tenías tú cuando te preguntó? Estaba en primero básico Es decir Siete años Siete años, seis años O tú entraste a primero Cuando tenías tres No, no, no Esa tenías que usarla en campaña Yo estaba en primero básico Cuando tenía tres años No ¿Viste? ¿Viste? Te sale lo político ¿Viste? Ya te pusiste mentiroso No, no, no Ya te pusiste mentiroso No Yo fui mateíto Yo terminé la carrera Bastante rápido Y el doctorado también ¿Tú eres el mayor de los demás? No, el menor ¿El menor de los demás? El menor Antes Sí La mayor era mi hermana Sandra Ya Ahora ella dice que es menor Ahora ella dice que es menor Claro Se puso política Se puso política la Sandra Y entonces tu profesora Pregunta en clase Ese es el recuerdo que tú tienes No, me acuerdo perfecto Donde estábamos sentados y todo Y el que estaba al lado mío Dice Presidente de la República Y Me ganó Ah, mira Me ganó Así que después lo arreglamos En una amistosa pelea En el pasillo ¿Y en qué minuto empiezas a pensar con la idea, seriamente, de ser presidente de la República? Cuando se aprobó el voto voluntario de inscripción automática, ahí fue. Ah, tú tienes un ícone. Ahí yo dije, claro, ahí dije, con esta cuestión sí se puede. Y fue en febrero del año 2012. Ahí yo dije, ahora se puede, ¿por qué? Porque ya no estás obligado, no van a votar los mismos de siempre. Y se puede encantar y reencantar, sumado a aquello, a las redes sociales, donde hay esa combinación. Pueden votar menos que los que votaban siempre, también. Y por lo tanto, antes iba a obligar y la inercia de que, ¿por quién voy a votar? Por votar que me dice mi papá o me dice mi mamá. Cambia. Franco, y para entender todo este curso que te lleva a ese momento en que tú dices, aquí se puede. Hay una infancia tuya en el barrio de Estación Central. Sí, en Las Rejas. En Las Rejas. ¿Cómo era tu vida ahí? Espectacular. Porque tu hermana hablaba de apretos económicos. No, es que ahí todo, mira, aclaremos las cosas. En los 70, todo Chile era pobre. Todo Chile, hay algunos que se hacen los cuicos de que ellos, no, no. Todo el mundo era pobre. Todos tenían una zapatilla, la jet bata. Un televisor, que podía ser dos marcas, Boloco, ¿te acuerdas? Sí, el televisor Boloco. O ERT. No había más que eso. Un solo papel higiénico. Éramos todos igualmente pobres. Es decir, no había avisos de la sociedad consumista que íbamos a conocer después. Ni qué hay consumistas. Exactamente. Éramos pobres. ¿Estamos hablando de qué años? Estamos hablando de los 70. Después de cuando comenzó el periodo oscuro. ¿De acuerdo? A ver, tu vida, para que lo podamos entender hoy día a la luz del año 2013. Sería como, tu infancia se parecería a la de qué grupo familiar, que habita dónde y en qué circunstancia. Básicamente como en la reja. Todavía, digamos. Sí, ha evolucionado, está mucho más bonito, la plaza donde yo jugaba. Lo que pasa es que es un poquito como la serie de los 80. Sí, claro, porque después nos cambiamos. Mi papá entró a estudiar ingeniería comercial en la Universidad de Chile, entró a trabajar en Entel. Y como todo Chile empezamos a progresar y nos cambiamos a la reina. Entonces, la vida de los Parisi, de los Parisi empieza a cambiar con, gracias a tu papá. Gracias a los estudios. Gracias a los estudios. Por eso yo valoro tanto el estudio. Mira, la gracia de estudiar... O sea, tu padre como Juan Herrera. Veis los 80, ¿no? Sí, pero es que Juan Herrera no estudió. Mi papá estudió con un sacrificio increíble. De hecho, mi papá hasta manejó taxis para poder financiarse durante la universidad. Y fue ayudante. Extraordinario. Y él empieza a estudiar economía. Ingeniería comercial. ¿Cuándo, qué edad tenía? En el año 68, tenía más de 32 años. Con más de 32 años ingresa a la universidad. Era el más viejo de su promoción. Había sido militar. Había sido militar hasta capitán, el año 67. Mi mamá le informa que yo vengo a un camino. Mi papá ahí se enferma. Dice, ya esto, esto no lo puedo financiar. No, pero espérate, ¿se enfermó en serio? Sí, claro. ¿Es la enfermedad que contaba ya hace un rato? Claro, claro. Fue coincidencia, no lo sé. Pero fue una afección cardíaca. O sea, a él le dio un ataque. ¿Cuándo supo que tú vinieras a un camino? Viene otro y parece que me era el andote. Viene tercero. Porque era el tres. Claro. Porque era el tres. Y ahí le dieron de baja al ejército. Y cuando tú dices, cuando tu papá es, a ver, está en el ejército y pasa a manejar un taxi y va a empezar a estudiar, ¿qué edad tiene Franco Marisi? No, estoy recién nacido, dos años. ¿Recién ahí? Sí, claro. O sea, que esa parte en realidad a ti te la cuentan más bien. ¿Tú conoces a tu padre cuando eres economista? No, pero yo me acuerdo cuando estudiaban en la casa. Yo tengo muy buena memoria. Me acuerdo cuando llegó su mejor amigo, don Tomás Grandián, que era un gigante. Entonces, cuando yo fui a abrir la puerta, le digo, papá, viene un gigante. Queda compañero de él en la universidad. Sí, ahora está muy enfermito don Tomás. Pero, así que le mando su saludo. Y sí, me acuerdo perfecto. ¿Y el recorrido que haces tú este? ¿Fuiste cadete a la escuela militar? Claro. Ah, porque tu padre había sido... Porque mi papá estuvo ahí, Antonino estuvo ahí, y estaba adentro de mi patrón. Mi patrón era Instituto Nacional, Escuela Militar, Universidad de Chile, doctorado, académico, decano, hice decano, rector, presidente. ¿Y tienes un poquito de todo eso? No, sí lo hice. ¿Qué te queda de militar a ti en tu registro personal? Muy buenos recuerdos. Primero, aclarar de que nunca se habló de política cuando yo estuve en la escuela militar. Nunca. ¿Nunca se habló de política? Nunca. Yo estuve en tercero y cuarto medio. ¿Estamos hablando de qué años? 83 y 84. Mira, 83 y 84, que es justo cuando van a empezar las primeras protestas. Exacto. Nunca se habló de política en la escuela militar. ¿En tu casa se hablaba de política, Franco? Cuando entré a la universidad, yo me venía escuchando la cooperativa todos los días con el tío Sergio Campo. Un saludo al tío Sergio. ¿Y en tu casa se hablaba de política? Sí, claro. La gracia es que mis papás, tanto mi mamá como mi mamá, siempre nos trataron como grandes. Nuestra opinión valía. Ajá. ¿Y ellos qué opinión tenían? ¿Esta familia? ¿Los parís eran qué? ¿De derecha? ¿De izquierda? No, mi mamá era un poquito más de centro-derecha, pero mi papá, yo encuentro que era un poquito más de centro-izquierda. De hecho, mi papá tenía muy buenos amigos de izquierda. El Valdebenito, el negro Valdebenito, me acuerdo de él, que fue exiliado. Y cuando tú escuchaste... Y mi papá ayudó mucho. De hecho, de hecho, llega un día, mi papá fue a Académico de la Chile. Ajá. Era muy buen alumno y quedó a Académico de la Chile y una vez venía llegando a la oficina y había una escuadra de ejército que tenía ahí en la calle a algunos funcionarios y académicos. Y mi papá, afortunadamente conocía al teniente, le dijo, todos, todos pa' dentro. Se tienen que ir a la universidad y ustedes váyanse de acá. Bueno. Lindo. Ahora, en ese momento... ¿Y sabés quién me contó esa historia? Uno que estuvo ahí. Uno que estuvo ahí. Don Rolando González, que era el editor. ¿Fuiste rebelde en algo al patrón este que tú has descrito, el Instituto Nacional, la Escuela de Economía de la Universidad de Chile? No, 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 porque no era una imposición. No era que mi papá llegara y dices, usted tiene que hacer esto. Era una seducción de ideas, que mi papá es muy inteligente. Entonces, sabe cómo jugar. Por ejemplo, Antonino tiene la beta del empresario. Ya. Mi papá me decía, cuando yo estaba en primer año, me decía, ¿por qué no se queda como profesor de la Chile? No, una lata. Yo soy entretenido, entretenido. Mire, haga clase, haga esto. Es que es un tipo muy inteligente. Mira, el líder... La gracia del líder es saber tomar la virtud de las personas. Por ejemplo, el que te encontró a ti para colocarte en este programa, un virtuoso. No sé quién fue. ¿Y de niño era el líder? ¿Perdón? ¿Era el líder de niño? Cuando tenía que ser líder, era líder. Pero también el líder tiene que saber cuándo es seguidor. A mí me parece un pragmatismo... No, pero es que tiene que ser así, hombre. Hombre, si hay un incendio, el bombero es el que manda. Si hay que conducir, tú conduces. A ver, espérate. ¿Jugaban a la pelota en la calle cuando eran chicos? Pero todos los días. En esa época se podía, además. Como que uno salía de la calle y ponía las poleras. A mí me encantaba. De hecho, teníamos un equipo que se llamaba Los Diablos Rojos, pero los mejores partidos fueron en el Instituto Nacional. Ya. ¿Dónde jugabas ahí? En la calle, mo. No, no, no. ¿Pero en qué posición? Ah, yo era arquero. ¿Era ahí arquero? Yo era arquero. Ya. ¿Y ahí...? Y adivina quién era mi defensa. Antonino. Antonino. No pasaba ni uno. No pasaba ni uno. Pero ese es como... Pero ni uno. Hasta que una vez... Y hoy día es tu defensa, Antonino, ¿no? No, Antonino... ¿Para que no pase ni uno? Yo lo quiero mucho. No, Antonino está pasando un periodo un poquito mal, por distintas razones. Pero, no, Antonino siempre ha sido... Antonino es el genio loco. Yo me entretenía cuando niño mirándolo. Hacía tantas maldades que era más entretenido que ver un programa de televisión. Pero tú te estabas preguntando si era tu defensa en el sentido metafórico, digamos. Porque entiendo que ustedes son muy... Sí, muy unidos. Muy unidos. ¿Eso se mantiene hasta hoy o están distanciados? Sí, claro. No, hablamos todos los días. Ajá. Y dos veces al día también. Y este... Y este... Esto de estar pasándolo mal o un periodo mal, dijiste, ¿cierto? Sí. Vale, vale. Sin entrar en detalles, si es que no quieres, digamos. ¿Te ha hecho a ti acercarte más a él? ¿No puedes por tu ajena? No, 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 no. Igual. De hecho, estuvimos en los sornos. Dormimos en la misma pieza. Ajá. Ahora ronca más fuerte que antes, pero bueno, eso... De hecho, Antonino me autorizaba ir al baño una vez en la noche, cuando dormíamos juntos. ¿Cómo te autorizaba? Claro, porque no podía ir dos veces al baño. ¿Ustedes durmiendo juntos en la misma pieza? Claro. ¿Tú podías ir una sola vez al baño? Una vez, sí. ¿Y si tenías ganas de ir dos, tenías que... No sé, tenías que inventar algo, una botella de algo, de leche. ¿Ustedes siguen unidos hasta el día de hoy? Sí, claro. De hecho, como te decía, estuvimos en los sornos juntos, haciendo giras. Sí, claro. Y no, Antonino es extraordinario. Él es un genio. Él es un genio desordenado, pero genio. Ya. Entonces, estás haciendo esta vida de los Herrera, por entenderlo de alguna manera, en los 80, en la estación central. Ah, mire, claro, porque los Herrera no fue a la aviación, el cabro. ¿Fue? Claro, pues, acuérdate. Yo me perdí ese capítulo. El hijo sí fue. Claro, pues. Claro, claro, claro. ¿Viste? Sí. Ya. ¿Cómo lo pasaste en la escuela militar? Muy bien. Muy bien. Hacía mucho deporte, hice todas las cosas de Rambo. Imagínate, disparábamos, tirábamos como granadas. Entonces, tú me dijiste que era el 83 y el 84. Claro. Empezaban las protestas en Chile. Tú me dijiste, además, que escuchabas en la cooperativa, en circunstancias que, en esa época, si tú encontrabas en una revista, si leías ahí la revista La Bicicleta, o escuchabas en cierta música, o escuchabas en la radio cooperativa, inmediatamente uno decía, ah, este es de este lado. Claro, porque mi papá nunca me enseñó así. Nosotros siempre hemos sido tan abiertos de mente, en términos de que nosotros nos juzgamos a las personas, nos andamos colocándole tachas. ¿Tú eras contrario a la dictadura? Estaba molesto con la dictadura y yo digo que no. Y en la escuela militar, que no se hablaba de política, ¿no te sentiste nunca animado a expresar esta opción? Es que no había tiempo para eso. Tenía 15 años también. Porque, para decirlo de una manera más fácil, eran las divisiones inferiores del gobierno, digamos. Era el gobierno... Yo creo que no, yo creo que había distintos procesos de selección, para arriba. En mi caso, nunca se habló. Nunca se habló. Y yo me dediqué a estudiar, pero como loco. Era un ambiente de mucho estudio, de mucha responsabilidad intelectual. Y cuando llegué a la facultad de Economía, yo tenía amigos de todos los colores. Farcas, que acaba de salir de la primaria. Daniel Farcas. Lo quiero mucho, somos amigos. El Negro Arena. Con el Negro Arena estuvimos juntos de Econometría y para el examen de grado. El exdirector de Presupuestos. Claro, y que mano derecha de la señora Bachelet. Muy bien, el equipo económico de Bachelet. Esa medida. Yo creo en la diversidad de la gente. ¿Tú trabajarías con alguien como el Negro Arena? Pero si trabajamos juntos... Quiero decir, en un eventual gobierno. Difícil. Pero deja de decirte, cuando el Negro bajó el gobierno, yo era vice decano. Y yo lo recibimos con los brazos abiertos. Negrito, ¿en qué te puedo ayudar? Pero si así tiene que ser. Mira, ese concepto de lo que los buenos son, son los que piensan como yo, está completamente equivocado. Porque yo soy profe. Un profesor no puede discriminar a un alumno. No puede. Trabajarías así con los mejores. Pero con los mejores y con los que estén dispuestos a sacarse la mugre. Ya. Porque hay que tener dos cosas. Hay tipos que son sumamente inteligentes, sumamente buenos, pero son flojos. Se creen en el cuento. De repente, es mejor trabajar con uno no tan seco y tan brillante, pero que esté dispuesto a sacarse la mugre. Como nuestro amigo en común. Y también gente que era pro gobierno, como el Willy Díaz. Afortunadamente, yo creo que ya todos nos dimos cuenta que nunca más vamos a tener una época oscura como esa. Al comienzo dijiste dictadura, y ahora dijiste gobierno militar. ¿Para ti hay diferencia entre uno y otro? No, no, es dictadura, pero más que dictadura, es un periodo oscuro. Ah. Es un periodo oscuro. No, dije Willy Díaz. A Willy Díaz era pro gobierno militar, porque el Willy Díaz lo protegía, ¿de acuerdo? Pero independiente de eso, yo creo que todos aprendimos la lección. Fue un periodo oscuro, era una lata. ¿Qué edad tenías tú ahí? 17, 18 años. 17, 18 años. Era una verdadera, fue horrible esa opción. ¿Qué tenías en mente en ese momento, de acuerdo a tu patrón que has descrito? A los 17, 18 años. Estás en tercero, cuarto medio, cadete a la escuela militar. ¿Cómo seguía tu camino? Yo, Universidad de Chile. Universidad de Chile. Eso, pero estaba más que claro, y estudiaba en las noches encerrada en el baño, porque no te permitían estudiar. ¿Poloneabas, Franco? Sí, claro. Sí, yo siempre fui re pololo, así que no echamos en ese tema, porque tú y yo vamos a tener problemas. No, pero espérate. Sí, pololea, era ahí pololo. Sí, sí, sí. ¿Para eso sí tenía ahí tiempo? Para eso siempre he tenido tiempo, sí. Siempre he tenido tiempo, sí. Sí, sí, fui, estuve polola, sí. Aparte de la guía, hombre. Ya. Me van a rotar en la casa, de ti también. Está bien. Hoy día tú estás, ¿tú te separaste hace un año y medio? No, más, como tres años. ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Tres años, tres años? ¿Tienes dos hijos? Sí, mellizo y con la Maru, que debe estar mirando y debe estar cambiando el canal, porque se pone nerviosa, especialmente por mostrar una foto que ella nos sale muy bonita. Sí, no, estoy contento. Estoy agradecido a la vida. No se te ha visto con pareja en la campaña. No lo has, no digo por una estrategia, sino por compañía, precisamente. Bueno, lo que pasa es que tenemos un bebé de siete meses. Ajá. Y por lo tanto, ella se tiene que quedar. Y no tengo presupuesto para arrendar una casa robante o un avión. No, 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 no puedo. Ah, mírala, le pega el palo. Claro, hay que pegar un poquito. Hay que pegar un poquito. A ver, espérate. Estábamos hablando del periodo de la dictadura. Usted no habló de política, pero sí escuchaba la radio cooperativa. No, pero con mi papá hablábamos mucho. Con tu papá, sí. En familia se hablaba de política. Sí, claro. Y sabíamos que yo iba a estar que no, mi papá iba a estar que no. Cuando entras a la universidad, ¿tú votaste que? No. ¿Votaste que no? Sí, claro. Ya. Cuando entras a la universidad, ¿cómo te vais ubicando? En la Universidad de Chile, la Universidad de Chile, la Facultad de Economía. ¿Cómo te vais ubicando políticamente ahí? ¿Sabes que el ambiente que había se veía distinto desde adentro? Era un ambiente en que se te respetaba. Yo te digo, tenía de amigo al Negro Arena, al Dani Farca, y con el Dani Farca todavía no hablamos por teléfono. En la Universidad de Chile, en esa época, era milagroso. Si la Facultad de Economía era tomada, era excepcional. Todas las demás podían estar tomadas. La última que se tomaban era la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. No, pero también se tomó el Zambón y sí, ocurría. Era un proceso, era un proceso. ¿Cuál era tu rol en esa época? Mi rol era... ¿Presidente? No, 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 participábamos, discutíamos, ideas, alguna idea la apoyábamos. ¿Fuiste candidato al Centro de Alumnos? No. No, no, no. ¿Nunca te interesó? No, y Gorgaráfulich lo apoyábamos, me acuerdo. Te caratulaban de... Ah, y Gorgaráfulich, que era de... ¿Pero cómo te catalogaban? Porque era una época donde las etiquetas andaban la orden del día. ¿De los fachos de la Chile? No, porque así te catalogaban al tiro. O facho o comunacho. Exactamente. Pero puede empezar a hablar contigo y decían, este es un tipo normal. Yo creo que proliferó mucho el tipo normal y afortunadamente esa es la tacha que quedó. Claro, era una cosa u otra, como decías tú en ese momento. Claro, que ahí te obligan a situaciones de esquina. Y en esa situación en la que se te obliga, digamos, a tomar una posición, ¿tú eras comunacho o eras facho? Para todas las relaciones de derechos humanos, comunacho. Para todo lo que era mejorar la economía, era de pensamiento más... Y en esa circunstancia entonces tú tenías ahí, ya estabas ahí en quinto año probablemente cuando es el plebiscito, ¿no es cierto? Sí, claro. Y ya he ingresado probablemente. Fue el año 87, el 88. Y tú votas que no. Sí, claro. Votas que no. Estaba en el tercer año. Votamos que no. Acaba... Y fue una decisión con mi papá y fuimos a escuchar el resultado al auto con la radio cooperativa. ¿Tu papá estaba contento? Sí, bueno, los dos votamos que no. ¿Tu mamá...? Mi mamá no sé lo que votó. No lo vayas a decir también para que no se enoje. Pero mi papá, los dos votamos que no. Ya. Y fue un momento de... Qué bueno. Y ahora tú, ahora como candidato en realidad, ¿has tenido una opinión crítica con los empresarios que se enriquecieron durante la dictadura? No, he tenido una posición crítica con la parte de la democracia, donde la concertación, particularmente los últimos años de la concertación y durante este gobierno, los empresarios yo creo que han estado demasiado libres en su generación de riqueza y eso ha estado mal, ya Chile tiene que cambiar y yo creo que otro gobierno de la concertación le va a hacer mal a Chile ¿Cuánto ha cambiado tu opinión como académico a ser candidato? ¿Te has visto enfrentado a la disyuntiva de, digamos, cambiar de opinión porque puede ser más eficaz, por ejemplo, dar el mensaje de esta manera que de esta otra? No, 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 sigo siendo un profe y quiere ser presidente Los conceptos que hemos ido diciendo nosotros son de hace mucho tiempo no es de ahora O sea, cuando tú revisás los programas del 2007, 2008, 2009 en la radio son sobre esto mismo, bajar la tasa de interés, mejorar la distribución que terminen los abusos, que cuando va a aparecer la super de banco Y es que es divertido, tú dijiste que cuando se aparece la inscripción automática voto voluntario, tú ahí decidís como hito, porque no iban a votar lo mismo de siempre que tú podías ser candidato a la presidencia ¿No fue antes con los programas de televisión? No, 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 deja aplicarte ¿Cómo te tomaste el...? Esa fue una decisión consensuada con Antonino Porque para ser alumno Antonino o mío, tenías que tener 750 puntos en la PSU y 4 millones de pesos en colegiatura o bien hacer un MBA o un magisterio de finanzas por 5 millones de pesos Pero teníamos 50 alumnos Entonces dijimos, ¿cómo podemos ser más masivo esto? Y nos fuimos a la radio A la radio primero A la radio Conquistador Que lo agradezco, la radio Conquistador es la posibilidad que nos dio Pero nunca más me han llamado ¿Fue iniciativa tuya o te llamaron? ¿Te dijeron, oye, Franco, querías ser un programa? Fue uno de los hijos de... Ya se me olvidó el apellido Y nos dijo, ¿por qué no hacer un programa? Los... ¿Son italianos? Sí Bueno, son buenas personas Y ahí empezamos Un programa que nadie da un peso por nosotros Porque era hablar de economía y finanza Llegamos a hacer el programa número 4 Después nos fuimos Por el cual recibimos cero pesos No cobrábamos Nos fuimos a Vía X Ah Donde empezamos a marcar Pero el hito Fue un día que Antonio llega y me dice Vamos a Grandez con compañía No, hermanito, le dije ¿Aquí? ¿Aquí al lado? Claro Aquí no era al lado, era allá Ah, el Chilefil Era el Chilefil El Chilefil Hermanito, no, nos van a hacer pedazos Vamos a Grandez con compañía ¿Podrían hacer pedazos por qué? Ah, porque como unos economistas van a ir a ese programa Ah, entonces la academia nos iba a hacer pedazos Claro, claro Pero el concepto anterior era Mira, lo que queremos probar Es si el conocimiento que estamos entregando Es Urbi et Orbi Ya Y fuimos ¿Y fue Urbi et Orbi? Y fue Urbi et Orbi De 8 puntos pasábamos a 14 a las 2 de la mañana El Quique no lo entendía Y él nos bautizó Él nos bautizó con el economista del pueblo Y a mí me costaba mucho ir Porque todos me empezaron a criticar en la Facultad de Economía de la Chile ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Qué estás despertigiando? Y ahí empezaron a decirte el economista del pueblo Él fue, pues Ahí está Él nos bautiza Fue Quique Morandé ¿No los trataron de populista? Sí, por supuesto ¿También? Sí ¿Cómo se tomó estos apelativos A propósito de su incursión en los medios de comunicación? Justamente sobre eso vamos a ahondar con Franco Para y si te vamos a más vale tarde Son las Mira, pues una con 17 Usted escriba nomás En un ratito más le damos aire a los tweets Volvemos con más vale tarde ¿Qué opinará a propósito de nuestro invitado? ¿Qué opinará La Calle sobre Franco Parisi? Dame una nota Es uno de los más jóvenes candidatos Que sueñan con llegar a la moneda Tiene un largo currículum académico Y se hizo popular Explicando en la tele de forma simple la economía Pero a pesar de todo esto En la política Franco Parisi Aún es un nombre nuevo para muchos Salimos a la calle A consultarle al público A los posibles votantes ¿Qué opinan de Parisi candidato? ¿Franco Parisi es candidato? Sí ¿O el precandidato? ¿Lo ubicas tú? Sí Sí, es candidato político Chuta He oído pero no sé Me voy a perdonar Creo que es un candidato Es que no lo conozco Franco Parisi Sí, sí lo ubico ¿El candidato economista? Hoy sí, sí lo ubico No me gusta para nada Un candidato presidencial De los varios que hay Guapo Mijito rico Rico Sí, a mí me gusta Pero promete mucho Promete mucho Y creo que El país no está para Que él cumpla todas esas cosas Y quizás con quién irá a trabajar Si eso es lo importante Se queda súper corto en el discurso O sea Siempre habla Se nota que sabe de economía Pero Cuando le preguntan por otros temas No sabe qué decir ¿Tú eres de Franco Parisi? No, no Nosotros somos de Nueva ¿En serio? ¿Vamos a salir a la noticia? ¿Vamos a mandar un salido de llamar? Me gusta Parisi De todas maneras La mayoría de los votos Que han sido Captados por él Han sido por las redes sociales Franco Parisi Es una persona inteligente Economista Yo lo escucho en la mañana En la radio Pero no tiene Puede ser buen presidente Pero no tiene apoyo Sí, me gusta la propuesta que tiene Ojalá sea verdad Lo que diga también Porque muchos prometen Y no prometen Y después no pasa nada Para los que ya lo ubican ¿Qué es lo que más rescatan De este candidato? ¿Qué o cuál es la propuesta De Parisi? ¿Qué más les gusta? La mayoría de las propuestas Que tienen Sí Son buenas Porque él está viendo Para la gente pobre No por lo que tienen más Por la AFP Y por lo que tiene que ver Con la ley de drogas Que tiene que ver Con la marihuana Hablaba que perfectamente El sueldo mismo Nosotros podríamos estar Ganando 250.000 pesos Todavía está muy joven Pero puede ser Un buen cantidad Tema de la AFP Eso es lo que ¿Dónde están las platas? De ahí De todo O cada cinco años Poderla retirar Porque son nuestras lucas No es plata de nadie Es nuestro trabajo Pero a pesar de las ideas Y las propuestas Ser independiente No es fácil Por eso Incluso Quienes aseguran Que van a votar por él No están seguros Si Parisi Podrá llegar A la segunda vuelta Menos aún Lograr sentarse En la moneda Por eso Le pedimos A la calle Que se la jugara Por un resultado Que pronosticara Cuál será El porcentaje De votos Que obtendrá En noviembre Franco Parisi ¿Cree que pasa Segunda vuelta Franco Parisi o no? No Eh no Ojalá que no A mi me encantaría Que pasara Segunda vuelta Ojalá saliera La primera Porcentaje Yo creo que a lo mejor Va a salir como Un 30% Yo pienso que a lo mejor Va a salir más que Marco Enrique Ominami No, no creo que saque Más de un 5% Va a andar cerca Con el Meo 15% 18% Con suerte Un 2% Hasta el 5 yo lo he 5% 18% O sea, más que un 50% Un 50% 3% 4% 40% Hay hartos candidatos Y esta pelea Puede sacar un 33% 15% El 1 y el 3 2, 3 No, no creo que Todos esos candidatos Passen eso Entre 7 a 10% Fíjate Yo creo que Ahí anda ¿Sí? Sí, yo creo que De los chicos Es el que más va a tener Para mí un 95% No, no creo que Debates En los debates Ahí creo que Tenemos mucho que ganar Lo que pasa es que Nosotros tenemos Una tasa Que todavía la gente No nos conoce Y segundo Hay una tasa De desconocimiento Importante O sea, lo que decía La nota ahí Refleja más menos Franco Sí, lo conozco Es candidato Este candidato Pero es que lógico Eso es Santiago Solamente Sí, claro Y los grandes grupos económicos Quieren que salga Bachelet O la Matei Eso es lo que les conviene ¿Por qué? Ah, porque han ganado Mucha plata Mira Si sale la Michelle O sale la señora Matei Todo va a seguir igual Y los poderosos Van a ser igual de poderosos Pero si salgo yo presidente El poderoso va a ser menos poderoso Porque yo sé Cómo no hacerle eso Si esa es la gracia ¿Y cómo eso? Porque si tú eres empresario Y también has invertido Por ejemplo Has sabido leer el mercado Invertir tracciones Invertir tracciones En las FP No, ese fue mi papá Pero no fue hasta el 2003 En inversiones parecidas Yo tenía un 2% Deja explicarte Antes Cuando tú querías hacer una sociedad Tenías que tener a alguien Una persona más que tú Y mi papá me puso a mí Con un 2% Y compañía limitada Exacto Era así Afortunadamente lo cambió El gran don Ricardo Lagos Y sacó la empresa La IRL La IRL Así que Para la gente que hace Eso bullying Especialmente el mostrador Que se estudia un poquitito más Que sea un poquito más acusoso Que sale y tienen que pagar Un poquito más a los periodistas Para que hagan bien la pena ¿Ha habido algún infundio A tu candidatura? Algo que tú consideras Injusto Que se haya dicho de ti? No, eso Eso claramente Es injusto También El mismo mostrador Si no me equivoco Dijo que yo tenía 5 millones de dólares Yo le quiero preguntar Al mostrador Que me diga ¿Dónde está? Porque no tengo ni uno Pero Eso me llama mucho atención ¿De qué estás viviendo ahora, Franco? De mi ahorro de la APD Del ahorro previsional voluntario Sí Yo siempre lo promovía APD, APD, APD Y finalmente Bueno, ahora lo estoy usando Y tengo más o menos Hasta marzo del próximo año Deja ponerlo Casi en forma plebiscitaria Como partimos de esta entrevista Los ricos De acuerdo a tu esquema ¿Se enriquecen con la desigualdad? Mucho Mucho Mira, lo que ocurre aquí Es que la superintendencia Y el gobierno No ha hecho la pega Ya te coloqué el ejemplo De impuestos específicos A los combustibles ¿De acuerdo? Lo paga el taxista Pero no lo pagan las mineras ¿Eres partidario De que lo paguen las mineras? Yo se lo voy a cobrar Ajá ¿Y qué? Yo se lo voy a cobrar Pero al tiro ¿Y eliminárselo a los colectiveros? No Si tú le cobras a todos Manteniendo la recaudación Lo bajas de 250 A 70 180 pesos ¿Cómo va a reaccionar En este tema Y en otros Y es parte de lo que dice La calle también Sin parlamentario El cobro Del impuesto específico A los combustibles Es un resorte Del presidente A través del director De impuesto interno Nada más Ya No tengo que ir a preguntarle Y en otros temas Donde sí hay que ir a preguntarle Al parlamento Por ejemplo Hoy día se aprobó El sueldo mínimo 210 lucas Después de una ¿210? 210 lucas Es muy sencillo ¿Cuál es tu sueldo mínimo Nosotros dijimos 245.230 ¿Pero cómo se calcula eso? Eso se calcula Con una ecuación Para que no sea Una moneda de cambio Política Pérate Porque usted cree que Sé que hay pizarra ¿Lo tenés? Pero por si Sé que hay pizarra ¿Por qué quiere Que está cuestión al lote? Acá está Pato ¿Podría ayudarnos? Pérate una papita No hay problema Están a retarnos Oye Pato Pérate una papita Ah, por favor, Patricio. Ya lo hice una vez. Ah, ya está listo. Muchas gracias, L. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros hicimos un cálculo. Supongamos que este es el salario mínimo desde el año 2000 a la fecha. Se ha ido moviendo así. Nosotros, ¿qué dijimos? Eso está equivocado. Estamos en el 2013. Está el 2000. Estaba en 200.000. Dijimos, ¿sabes qué? Esta cuestión está mal hecha. Hagamos que sea un ajuste automático. De la misma forma que se reajusta el teléfono celular. El agua, la luz, las carreteras, el colegio, el dividendo. Esto debería ser un ajuste automático. ¿De acuerdo a qué variable? BGB per cápita. Si todos los chilenos ganamos más plata, subamos el salario mínimo. Y ocurre un fenómeno así. Es decir, que desde el 2000 a la fecha, todos los que recibieron el salario mínimo, alguien le llevó esto para la casa. Alguien se lo quitó. ¿Quiénes serían esos alguien? No lo sé. ¿Por qué los empresarios no hacen esto que es tan simple? ¿Por qué? Porque ellos, los empresarios, le pagan a la concertación y a la alianza para las candidaturas. Cosa que tú sabes. A ti no te la pagaron, pero a los otros sí. ¿Cierto? Y después cuando dicen, mire, vamos a indexar el salario mínimo. Le dicen, a ver cabrito, el que te pagó fui yo. Así que olvídate de eso. Indexarlo, para que enciende a la gente en su casa, Urbietorbi. Urbietorbi. Es hacer este ajuste automático. Claro. Y mira. Que no se vote año a año, ¿eso estoy entendiendo? Exacto. O sea, que en año electoral, por ejemplo, que no se vote el sueldo mínimo. Sí, es una ecuación. Se ajusta. De hecho, la última modificación de los 210.000, ¿cómo salió? Fue un día domingo que el presidente Miguel Acelento, voy a hacer una conferencia a prensa. Y llamó a la conferencia a prensa. Y le dijeron, bueno, estamos aquí, prensa, ¿y qué quiere? Voy a subir el salario mínimo. Los periodistas le preguntaron, ¿y a cuánto? Ah, eh... Y ahí los cuento. Y nos tuvo desde marzo hasta ahora con esta cantaleta. En Mayon Trout con 205 y lo rechazaron, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, eso no es dignidad. Yo quiero volver la dignidad a las personas. Y las personas entienden. Mira, esta cuestión es mucho más simple. Pero entonces... ¿Hay empresarios que salven? Sí, claro. Porque, no, hombre, ¿qué empresarios salvan? A ver, el Nico Chía. Ya. Nicolás Chía. Está... Hay varios. Ya. El dueño de este canal. ¿Quién más? Muy buen empresario. Carlos Gélez. Hay otros que yo no estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Vamos de a poco. ¿Ya? Pero cuál es el punto? No, no, no. ¿Con quién no estáis de acuerdo, Frank? Yo estoy desacuerdo con la injusticia. Pero con un empresario con el que no estás de acuerdo. Con los Luxich. Con los Luxich. Sí. ¿Por qué con los Luxich? Porque... Porque lo hemos escuchado varias veces. Esto no es nuevo. Porque no puede ser que le hayan permitido comprar todo. Los Luxich. Yo no tengo buena letra. Esto... Esto... Luxich. Mira. No sé, buena ortografía. Pueden ser muy buenas personas. Pero ¿sabes cuánto han ganado en los últimos seis años? Ajá. Me faltan ceros para acá. Millones de dólares. ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre esto? Ellos no son malas personas. Pero el gobierno ha autorizado esto. Y lo que pasa es que son los que han ganado más plata. ¿De acuerdo? Principalmente a través de las mineras. Y la banca. Y todo. La gasolinera. Todo. Ahora, si son los principales empresarios chilenos, ¿no es obvio que ellos ganen más plata? No, hombre. No, lo que hay que ver aquí es, ¿cómo tú haces para ganar toda esa plata? No estoy diciendo que es plata mala vida, por ningún motivo. No quiero que me demanden y estoy seguro que así no fue. Es que la autoridad no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer la autoridad? Regular los mercados. Esto a propósito de la inequidad. La inequidad. Mira, lo que ocurre acá es que los impuestos no lo pagan los ricos. Los impuestos que genera esta plata después se descuentan. Y eso no puede ser. ¿Cuánto pagó el impuesto el Luxich? Eso es lo que nunca se va a saber. ¿Por qué? Porque está el famoso FUD, que la señora Bachelet lo va a eliminar en cuatro años. El FUD es una magia tributaria que ocurrió allá en el año 84, que dice, mira, toda esta utilidad yo no voy a pagar. Yo la voy a reinvertir. Y tú ahí le preguntas, ¿y en qué lo voy a reinvertir? De ahí te cuento. O sea, los impuestos se pagan sobre el reino. Exacto. Correcto. Entonces lo que ocurre es que nunca lo reinvierten. Si yo soy presidente, el FUD se elimina de inmediato. Sin preguntarle a nadie. El tema con el FUD es justamente que no es técnicamente reinversión, sino que es utilidad camuflada. No se sabe. Si es reinversión, colócale reinversión de inmediato. ¿Te das cuenta, no? Esta cuestión es como, yo lo voy a invertir. Equivalen gastos reservados. Y con esto, si se elimina, ¿crece la economía? Pero lógico. ¿Por qué? Va a esforzar dos cosas. Actualmente, lo que debería estar pagando por este artilegio del FUD son como cuatro mil millones. ¿De acuerdo? Entonces cuando tú le digas, ¿sabe qué más va a tener que tributar o reinvierta? Entonces los tipos van a decir, ah, entonces voy a pagar dos mil y voy a reinvertir los otros dos mil. Si estoy pensando una cosa, ¿cómo se puede ser presidente de la república en una república donde el empresariado y los partidos políticos son ejes importantes del sistema? ¿Cómo se hace eso? Explicándole que este sistema no es bueno que continúe. Pero perdón, ¿usted cree que ellos no entienden? ¿O que entienden y les conviene, digamos? Lo que pasa es que los tipos... Porque van a tener que gobernar con el empresariado, van a tener que gobernar con los partidos políticos. Pero lógico que vamos a gobernar. Con esta misma claridad, por ejemplo, ¿cómo se le explica a los ciudadanos que, por ejemplo, en la nota introductoria decían, bueno, promete, promete, pero... ¿Es que tú crees que los asusta? ¿Cómo lo va a hacer si no tiene... si el apoyo, digamos, la gobernabilidad, que es el tema que cuestionaban algunos en la nota, en la calle? La gobernabilidad la hacen las personas. Esto es como los partidos de fútbol. El árbitro, tú puedes tener el mejor árbitro, pero si los jugadores no quieren jugar, queda la grande. Chile, ya aprendimos la lección. La gobernabilidad está asegurada. No me cago. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay otra cosa que decías, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Apareces en un momento en que la política está desacreditada también. Sí. Si Franco París es presidente de Chile, ¿mejora la calidad de la política? Yo le voy a dar respiro a los partidos políticos para que vuelvan a encantarse y a encantar a la gente. Si lo que ocurre acá, ¿tú crees que no es un desprestigio que al señor Moreira lo manden de Santiago a Puerto Montt? ¿Tú crees que en Puerto Montt la gente no sabe eso? ¿Tú crees que mandan a la señora Aina Bombay, como muy respetuosa que sea y es simpática, la mandan a Valdía? ¿Tú crees que en Valdía no están choreados? ¿Tú crees que en Bio Bio no es tan molesto en Bio Bio? Le tengo que agradecer la concentración porque voy sacando como 16% y subiendo. ¿Con la desigualización de Escalona? Porque tomaron al señor Escalona, que no lo quisieron, en Puerto Montt y de la noche a la mañana lo mandan a Bio Bio. ¿Tú tienes algo? Deja terminar con eso, por favor. ¿Tú crees que en Concepción, en Bio Bio, no hay gente capaz de ser elegido que conozca el vivir y el sentir de los penquistas? Yo creo que sí, yo creo que sí, y por lo tanto todo es el prestigio. Y yo les presento esto, me dicen, Franco, tenéis razón, y los empresarios saben que han ganado ya mucha plata. Y es cosa hablar con ellos y decir, mira viejito, bajemos un poquitito. Un solo dato, la rentabilidad de la banca en Chile es de un 20%, en el mundo 6%. Perdón, 20% la rentabilidad de la banca en Chile, en el mundo 6%. ¿Cómo se explica el diferencial? ¿Son tan genial los gerentes? ¿Fueron alumnos míos? ¿Son tan normales como tú, como que me está escuchando más allá? Si lo que ocurre es que el superintendente de banco, este y los otros, no hicieron la pega, Franco. Disculpa que me altere, pero ¿sabes qué le pasa? La voy a decir, eres candidato presidencial y esto se supone que te... Esta cuestión, yo digo, es una injusticia. Te apasiona, sí. No puede ser, mira, a mí me tocó ir a un programa, donde a una señora, preciosa, tenía que pagar una cuota de 50.000 pesos mensuales. Nada más al respecto. Pero si yo te digo que ganaba 80 lucas mensuales, es un despropósito. La pregunta es, ¿quién tiene la culpa? ¿La viejita que compró la moto pagando 50 lucas a 3 años para su nieto? ¿O el ejecutivo que sabiendo que ese crédito está mal habido, está mal dado? Si yo soy presidente de la república, mi superintendente de banco, que va a ser un perro, le va a llamar a ese banco y le va a decir, venga para acá. Ese crédito no está bien habido. ¿Cómo se pelea? Así que rebaje la cuota y alargue el plazo. ¿Cómo se pelea con las presiones del empresariado? Hablándoles, pues. Si estas son tonterías de los gerentes de medios... O sea, es una cuestión de argumentos. ¿De buenos argumentos? Pero ¿sabes lo que pasa? Es que aquí hay gerentes que por ganar el bono, hacen estas tonterías. Esto, tú se lo presentáis al señor Polman, que esto era del Banco París, y él, si queréis se lo habló en inglés o en alemán. Pero esto no corresponde. ¿Por qué el presidente tiene que venir a decir estas cosas? Porque alguien está jugando torpemente. Y eso es lo que necesitamos en Chile. Que alguien le diga las cosas. ¿No hubo en tu plan, este Instituto Nacional, Universidad de Chile, profesor, el de ser ministro en algún gobierno? Es que los ministros no cortan ni pegan, hombre. Los ministros de Hacienda, históricamente, bueno, incluso se ha criticado. Vamos a tener más poder del que le dieran. Pero si te pueden sacar. Si, mira, Chile es un país presidencialista. Y hay que tener las riendas. Y hay que ir a decirle a los senadores y diputados, ayúdeme con el proyecto. ¿Qué senadores y diputados, por ejemplo, lo que presumes podría estar en el siguiente periodo, sería afín a tus ideas? Mucho. Por ejemplo. Bianchi. Horvath. Horvath. Lo más probable de Frey va a volver a postular. Yo no tengo ningún problema con el señor Frey. También podría, ya. Carlos Monte. Carlos Monte. De hecho, tuvimos una discusión con Carlos Monte a través de Twitter y nos encontramos. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Y él me dijo, yo también me equivoqué. ¿Sabes lo que pasa en Chile? Entre Soledad Alvear y Carlos Monte, porque va a ser un y uno, por lo que se entiende. Yo no tengo ningún problema con los dos. De hecho, con la señora Alvear, la hija fue alumna mía. La Claudia, una niña inteligentísima. En Santiago Poniente, ¿con Undurraga o con Girardi? Yo creo que con Girardi tengo problemas. No, es que no me gusta la gente que se reelige eternamente. Eso le hace mal a Chile. Ya tiene metido a la hermana, a todo el mundo, y eso no me gusta a mí. No me gusta a mí. No lo quiero ofender, no lo conozco. Pero creo que no le hace bien a Chile las reelecciones. Eso le hace muy mal. Pero mira, si este es un problema de diálogo. Cuando se presenta el proyecto de salario mínimo, y se dice, este es el salario mínimo, y no se conversa con la CUT. Está mal. Yo soy distinto. Yo voy a ir. Si tú eres diputado o senador, te voy a decir, senador, ¿qué opina usted de este proyecto? ¿Mejorémoslo en conjunto? ¿Te quedáis cuenta cómo cambia la actitud? ¿Cuál sería un ministro de Hacienda ideal para ti? ¿Para mí? ¿Sí? Ya lo tengo más o menos pensado. ¿Sí? El Vito Charafia. ¿Quién es Vito Charafia? Fue ayudante mío, actualmente es profesor de la University of Texas en Estados Unidos. Es un tipo atómico. Ministro de Hacienda. ¿Ministro del Interior? Ministro del Interior, me gusta mucho Horvath. ¿Horvath como Ministro del Interior? ¿Él sabe eso o se está enterando ahora? No, se lo he dicho. Se lo has dicho. Lo hemos conversado. Vocero. El Pato Meri. A ver, oye, estamos, ahí está. Socialista. Ahí está. Socialista. Un tipo muy inteligente. Mira, Vocero. Ministro de Cultura, que ahora parece que es un jefe de servicio nomás, pero el Ministro de Cultura. A mí me gusta mucho la María Fernanda García. Ella fue del CIDARTE. Estuvo a cargo del CIDARTE, luchó bastante, yo sé que ahora de estar viendo y de estar diciendo, Ministro de Educación, Franco Parisi, ¿quién podría ser? Eso lo voy a reservar porque le van a hacer bullying. Está claro que el próximo, independiente del gobierno, cualquier Ministro de Educación, pero me gustaría mucho, un decano de una facultad de educación, de una universidad pública, de regiones. Decano de una universidad pública, de una facultad pública. De regiones. O rector. ¿De acuerdo? Ministro de Relaciones Exteriores o Ministra de Relaciones Exteriores. Esto yo lo traté de explicar en Toleranza Cero y no se dieron cuenta y fueron muy ignorantes al respecto. Yo dije que si yo soy presidente, mi Ministro de Relaciones Exteriores va a ser un diplomático o diplomática de carrera, no un apitutado político. ¿Y dónde está la ignorancia de los... Pues se rieron de mí. Me dijeron, ¡Oy, ridículo, el colmo! Y la ignorancia está en que la mejor diplomacia del mundo es la brasileña. Diplomático de carrera. Diplomático de carrera, no apitutado. El 85% de los embajadores que yo voy a elegir son de carrera, no candidatos, senadores, diputados que no lograron su elección. ¿Sabes lo que pasa? Es que no entienden cómo tiene que ser el futuro de Chile. El futuro de Chile tiene que ser sin apitutado y sin amiguismo. Y tú lo haces eso honrando a quien se ha sacrificado en la carrera funcional. Un solo ejemplo. ¿A quién han tenido siempre director de gendarmería? Alguien de afuera. Me voy a decir que no hay ningún funcionario o funcionaria de gendarmería que pueda ser director nacional o impuesto interno. Con el papelazo que dimos de Johnson, recordándose así, paréntesis, que durante el gobierno, señora Bachelet, se condonaron 5.000 millones de dólares. 5.000. ¿El director del servicio de impuestos internos debiera ser elegido por Sistema de Alta Dirección Pública? Yo voy a pedir una terna a la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos, hombre. Y ojalá sea un tipo que haya estado en regiones, que haya dado clase al interior, o una tipa, que haya estudiado en la noche, que ojalá tenga un magíster. Disculpa. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí los tipos dicen, este comula conmigo. Mi jefe sabe lo que estoy diciendo. Y va a tener un amor por la institución. Y eso es lo que nos está existiendo acá. ¿Qué es lo que más te desagrada de la idea de ser Presidente de la República? Es no llegar a serlo. Ajá, ya, pero no es en serio. Es no llegar a ser Presidente de la República. ¿Qué es lo que más te agrada de la idea de ser Presidente de la República? En cortito. Es toda la gente que vaya a poder ayudar. ¿Tú sabías que en Chile no está comiendo la droga, y no hay centros de rehabilitación de droga en alto auspicio? Yo vi mamás llorándome, güey. En Uruguay se está contralorando el sistema. Sí, pero que esto es más grave. Sí, pero que esto es más grave. En alto auspicio, el papelillo de pasta base son 200 pesos. Se lo están vendiendo a niñitos a la salida de los jardines infantiles, güey. Y no hay centros de rehabilitación. Esa cuestión me partió el alma. Cuando unas mamás me se juntaron y me dijeron, por favor, si es Presidente, hágame un centro de rehabilitación. Franco, disculpe. Es que sabes que esta cuestión es súper... Y te emociona, güey. Claro, güey. Sí, sí. Ahí te da cuenta el poder que tiene el Presidente de la República, hombre. Ahí te da cuenta el poder que tenés. ¿Sabes cuánto sale? Un día de rehabilitación, 70 lucas. ¡70 lucas, güey! No, es que eso a mí me da mucha rabia, güey. No me da cuenta. Sí, perdóname, pero... No, sí, está bien. Pero, ¿sabes qué? Anda a entrevistar a esas mamás. ¿Sabes qué? Me llevaron a hablar y entro a una casa, güey. Y unas mamás preciosas. Y yo le pregunto, ¿y cuántos años lleva consumiendo su hijo? Ocho. ¿Cómo? ¿Ocho años? No tiene ocho años. Ocho años. Ocho años. Y no le ponemos un paralel, no les colocamos un centro de rehabilitación. Y tenemos la plata prestada a los gringos, 18.500 millones de dólares. ¡Este es ridículo! Y es una responsabilidad del gobierno. ¿Una prioridad del gobierno? Es una prioridad. Y ¿sabes qué? Yo voy a tener producción de lujo. Psicólogo, psicólogo a la familia, terapeuta ocupacional, cursos de nivelación. Rescatemos a esos niños, hombre. Eso a mí, pero me encantaría ser presidente para decir, ¿sabes qué más? Yo voy a ayudar a esa gente. Porque cuando tenés un, tu hijo, con droga, matas a la familia, hombre. Franco, ¿y por qué los otros políticos no se sensibilizan con este tema según tú? ¿Por qué con este y con otro tema? Yo no lo sé, porque yo no soy político. Yo te lo podría responder, si soy político, yo soy profe. Cuando un alumno está ahí y tú veis que está sonado, tú lo ayudás. De acuerdo, patente. Voy a una clase, le digo, bueno, porque estábamos hablando de tomar o no tomar. Y le dije, pero, pero, es que tenés cuidado con tomar. Algunos llegan al supeca y hay gente que está borracha. Y un cabro precioso me dice, sí, yo trabajo en las noches, soy nochero del psiquiátrico. Y están todos borrachos para poder entender los problemas psicológicos y las penas que pasan a esta gente. Y me contó su historia. Era un cabro que había estudiado en un politécnico en Temuco. Había sacado la carrera, después había estudiado en la noche, después dio la prueba y estaba en la Chile. Yo lo contraté al tiro. Lo contraté al tiro porque ese es un genio. Ganarle al sistema. Mira, si la problemática que tenemos ahora es que tú me vas a decir, tú le ganaste al sistema. Sí, yo le gané al sistema, tú también. ¿Tú le ganaste al sistema? Sí, pero cuando el sistema era así, por loco. ¿Sabés cómo es el sistema ahora? Un obelisco. Y eso es lo que yo quiero cambiar. Por eso yo le digo con mucho respeto a la señora Bachelet. Ella le va a hacer mal a Chile. Porque va a mantener el apitutamiento y el amiguismo. Ella es muy linda. La respeto como persona. Pero le va a hacer mal a Chile. Van a ser los mismos apitutados de siempre. ¿Y el IMA-TEI? El IMA-TEI no va a salir. No va a salir. Y lo más probable es que yo le gane en segunda vuelta. Yo le gane pasando a segunda vuelta. Pero la respeto. Pero mira, va más allá que eso. Yo creo que es el momento en que los partidos políticos se den cuenta de las cúpulas que ya no pueden hacer lo que están haciendo jugando con las personas. No está bien. Si hay primaria, respetemos las primarias. Se colocaron de acuerdo, aprobaron, saquen a la gente a primaria. Pero no pueden estar haciendo primaria a medianoche. Franco, ¿te has llevado alguna sorpresa? Da la sensación que lo de alto auspicio te tomó por sorpresa, ¿no? Descubrir que estos niños te impactó, digamos. No. ¿Hay algún otro ámbito de realidad, digamos, que te ha resultado sorprendente, digamos, impactante? Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Las familias que quieren tener hijos y no pueden. Claro. Pero tú dices, ¿qué cosa más linda es tener hijos? Pero ahí te das cuenta que hay que cambiar Chile en varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la injusticia de que tengáis fuero maternal, que me alegro, bien hecho, pero no tenés fuero para el futuro papá. Tu pareja te dice, mi amor, estoy embarazada y a la semana lo echan. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no se hace una discriminación que hay contra la mujer? De que el costo de la sala cuna es cargo del empleador de la mamá. Cambiámoslo. Costo empleador del papá. Y fuero parental en este caso, claro. Es que al padre no lo pueden echar. Disculpa, estoy un poquito muy rápido. Si es que está esperando. Tú sabes, y lo otro que haríamos con eso. Se puede perder la única fuente de ingreso que quedaría, digamos. Claro. Y después dicen, hoy hay violencia entre familiar. ¿Tú sabes lo que es perder la pega cuando viene tu hijo? Cuando comprar pañales sale, créame que oneroso, y si el niño tiene reflujo, sale 10 lucas. ¿La primera medida de Franco Parisi? ¿Cuál de todas? Tengo muchas. ¿La primera medida? La primera. La primera. Ley de quiebra a las personas. Terminar con el maldito Dicom. En el buen sentido de la palabra. O sea que un ser humano, una persona natural, puede ser declarado en quiebra. Exacto. Expliquemoslo a la gente. Lo que ocurre. Si tú caes en Dicom, toda la sociedad te apunta y te dice ratero. Momento. Ratero. Ratera. Vamos a ir a una pausa y volvemos con Franco Parisi. Estamos más vale tarde. ¿Sí? Ratero. ¿Me gustó eso? Es que me acuerdo. Me acuerdo. ¿Qué manera de haber tweets? Y a esta hora, ¿qué vas a hacer con toda la gente que se trasnocha, Franco? Porque eso nos está llevando a una tasa de crecimiento, a una desalegación impresionante. No, 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 no. ¿No? La gente tiene que trasnochar. No, o sea, ahí nos pasa el conocimiento. El conocimiento te aumenta la productividad. Franco, te había preguntado, antes de ir al corte. La primera medida como presidente sería ley de quebra a las personas naturales. ¿Cómo eso de ratero? Sí, lo que pasa es que cuando tú caes en Dicom, inmediatamente que hay tachado en la sociedad como ratero. Tus amigos ya no te empiezan a llamar. Mira, es horrible esa sensación. Y más encima se produce un abuso. Porque antes que tú caigas a esta categoría de Dicom, te llaman y te dicen, venga a repactar con nosotros. Si no, va a caer en Dicom. Entonces tú va ahí y te dicen, mire, le vamos a cobrar una tasa del 80% más su córnea, más su riñón. Firma aquí. La gente firma, hombre. ¿Qué es lo que ocurre en todo el mundo? En la China comunista, en Francia, en Italia, en Canadá, en Estados Unidos, Inglaterra. Ley de quebra a las personas. Porque se necesita que alguien, un juez, se pare entre el ratero y la persona que no pudo pagar por situación normal de la vida. Generalmente hay una confianza en la persona que quiebra y es capaz de salir de esa situación. Hay una situación de más de credibilidad. Sí, pero lo que pasa es que aquí es David contra Goliat. Y aquí lo interesante de esto es que una persona, un oficial del gobierno, va a negociar con el señor Polman, va a negociar con el señor Lux. Si no se produce la injusticia, para que no la gente no esté asustada mirando, oye, hay una camioneta blanca afuera, me vienen a embargar. Franco. Eso es lo que yo quiero cambiar. De hecho, lo trató de hacer el ministro Longueira, pero no se pudo. Yo lo voy a hacer porque lo voy a colocar urgencia. Primera medida. Primera medida. Para ayudar a la clase media. ¿Cuántos votos, qué quórum necesita ese quórum simple? Ese quórum simple. Quórum simple. Quórum simple. Jaime Andrés dice, ¿qué opinas del matrimonio y adopción homoparental? Primero, no hay que dejar de mentirse. Tú puedes adoptar siendo soltero. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Adoptas soltero y después haces pública tu relación. Mentira, se puede hacer. El proyecto enviado cambia la orden de prioridades, así que podrían los solteros entrar en segundo lugar de relación. ¿Qué opina del caso Manuel Lagos? Edgar Rodríguez. Es completamente ridículo que quede zanjado que era consumo interno. Primero, se tiene que permitir el autocultivo a través de comunidades, donde exista un ministro de fe que regule el consumo. ¿Cómo se hace en Cataluña? Dicho eso, yo nunca he probado ningún tipo de droga. A mí se me murió un alumno por droga. Por consumo de droga. Y por lo tanto, entiendo el problema y hay que regularlo. Vamos a ver qué dice... ¿Tenemos más? ¿Hay más tweets? Ahí viene. ¿Qué corra? ¿Qué corra? Fabián András Fuentes dice... La misma. ¿Qué hay de la ley 20.000? Claro, modificarla, ¿no es cierto? Para hacerlo regulado, comunidad. ¿Por qué es tan mijito rico? Ese es para ti. No, París responde. ¿Por qué es mijito rico? ¿Cómo pretendes contrarrestar las grandes salsas a la benzina? Pregunta a Cristófer Carreño. A los chilenos se les está rompiendo el bolsillo. Es verdad. Don Christopher, lo que ocurre es que las mineras no pagan el impuesto específico. Si los pagaran, podríamos bajar automáticamente 180 pesos por litro. Freddy Rivas pregunta, ¿qué opinas sobre el nuevo sueldo mínimo en 210.000 pesos? Está mal hecho. Lo que tenemos que hacer es una proyección a cuánto va a llegar de aquí a dos años y por eso nosotros proponemos nuestra ecuacióncita. José Ignacio dice, ¿legalizaría la marihuana? Ya lo dijimos. Carlos Ábalos, ¿qué opinas de la ley Ginspetl? No va a pasar. Despreocúpese de eso. ¿Cómo lo vas a hacer teniendo todo el Congreso en contra? Dice el loco Mauri. No, no va a ser así. El Congreso, mire, el problema del Congreso, y tú lo sabes muy bien, es que te tachan de amigo o enemigo. Y yo no lo veo así. Yo estoy seguro que podemos llegar a acuerdos. Han habido leyes muy buenas que han salido de los mismos senadores y diputados. Y deja decir algo. Lo que yo propuse en que se diera un fuero para el futuro papá, me informaron por interno que usted lo había propuesto. ¿Qué año? El año 2007. ¿Te da en cuenta? Entonces, no nos conocemos de antes, pero proyectos como así, hay miles, hay miles que se tienen que llegar a acuerdos más que a mí mismos. Le quiero agradecer a Franco Parisi con el aplauso del estudio. Ahí va, está el sábado a las 12 de la mañana con dos minutos, por habernos acompañado aquí en Más Vale Tarde. ¿Qué porcentaje de votación saca usted? Invítame el 18. Ya hablamos. ¿Pasa la segunda vuelta? Yo creo que sí, yo creo que sí, deberíamos estar pasando la segunda vuelta, porque Chile va a cambiar. ¿Le vas a mascar a la derecha? No, yo creo que los votantes son mucho más, mucho más complejos, y por lo tanto, derecha e izquierda es para los viejos. Franco, en este programa quería proponerte una manera de hacer puerta a puerta, repartiendo productos. No, PFI, es Nadia, y nos acompaña como siempre, claro, productos PFI desde 1903. Muchísimas gracias, Nadia. Podría ser FP, Franco Parisi. Ah, mira, le encontró, FP. Oye, mañana lo vamos a ir a... ¿Es que te tenís que comprar, PF? Y le cambié a esto. Es un producto Fernández, así que no me alcanza. Agradecemos por su presencia en Más Vale Tarde, muchas gracias por esta conversación. La franqueza también, a ustedes por estar en nuestra sintonía, que nos acompañen en el estudio, y será esta otra oportunidad, porque es aquí el 17 de noviembre, y después de, nos encontraremos. Felicidades, que tengan un bonito sueño, reparador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Franco. Gracias.